Los 10 tesoros perdidos más buscados del mundo. Toda la historia de la humanidad está llena de muchos misterios sin resolver y también de tesoros que nunca fueron encontrados, como joyas, oro y restos humanos. Estos son los 10 tesoros que jamás se han encontrado. 1. El Santo Grial. Se trata de la copa que usó José de Arimatea donde recogió la sangre de Jesucristo cuando estaba crucificado, algunos dicen también que era la misma copa que se usó durante la última cena. Esta copa parece ser que fue utilizada por 23 papas, pero se escondió en las montañas de Aragón, aunque nunca se logró encontrarla. 2. La Sala de Ámbar. Esta joya precisa más de 50 millones de años para formarse y es apodada como la octava maravilla del mundo. Esta joya cautivó a todos los europeos, especialmente a los rusos ya que se trataba de una sala de ámbar que estaba adornada con muchas joyas y piedras preciosas. Esta sala fue robada por los nazis y nunca apareció de nuevo. 3. La tumba de Nefertiti. Luego de morir, Nefertiti fue momificada, pero su cuerpo desapareció, dejando muchas dudas y especulaciones. Se ha descubierto que posiblemente exista una cámara funeraria detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón, que podría ser que allí estuviera la tumba de Nefertiti. 4. El Galeón de San José. Era un barco cargado de tesoros, que provenían de colonias de Cartagena en dirección a España. Pero nunca llegó a su destino, se dice que los motivos fueron el clima y el Expedition, que era un barco inglés que posiblemente se interpusó en el camino y empezó una batalla que hizo que el barco se hundiera en el mar Caribe. Pero hasta el momento no hay rastro del barco. 5. La tumba de Genghis Khan. Genghis era un líder del imperio que abarcaba desde Asia y parte de Europa. Fue el dueño y señor de Mongolia, y ordenó que al morir, su tumba fuera puesta con difícil acceso para que no fuera saqueada. Pero cuando las personas que construyeron la tumba terminaron su trabajo, Khan los mandó a matar y aún no se sabe dónde está. 6. La batalla de Angiari. Es una famosa obra de Leonardo da Vinci, hay quienes creen que puede estar escondida en el Salón de los 500 del Palacio Vecchio de Florencia. La obra está inspirada en la batalla del estandarte que se encuentra mostrada en el Museo de Louvre en París. 7. La piedra angular en la Casa Blanca. Dice la leyenda que en 1792 un grupo de mazones colocaron la primera piedra de la Casa Blanca, pero que esta pieza desapareció. Se ha buscado sin descanso, y en 1946 se encontró una carta que decía y describía el lugar donde se encontraba la piedra, indicando que estaba en la parte suroeste y que existía una más en el Capitolio, pero también desapareció. 8. Amelia Mary Earhart. Fue una aviadora estadounidense, que era conocida por sus marcas de vuelo y por intentar hacer el primer viaje aéreo por todo el mundo sobre la línea ecuatorial. Amelia se encontraba en el avión Lockheed Electra, junto con el copiloto Fred Noonem pero desapareció en el Océano Pacífico. Este vuelo por todo el mundo, sería el primer vuelo hecho por una mujer. Cuando el avión perdió contacto se realizó una misión de rescate pero resultó un intento fallido, y sigue sin saberse su localización concreta. 9. El ejército de Cambices. El rey persa en 525 a.C. envió un ejército de alrededor de 50.000 hombres para destruir el templo de Amón en el país de Sibua, Egipto. Buscando venganza por la negativa de reconocer al rey como gobernador de este lugar. Al parecer los soldados recorrieron el desierto durante siete días y cuando llegaron al oasis El Carga, ellos decidieron retirarse. Y nunca más se supo de ellos, como si se los hubiera tragado la tierra. 10. El tesoro de Barba Negra. Según la leyenda, Barba Negra habría escondido un enorme tesoro que contenía lingotes de oro y miles de piezas muy valiosas, pero nadie sabe exactamente dónde se encuentra este tesoro. Barba Negra es conocido por ser uno de los piratas más sádicos que han existido. Barba Negra. 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 Barba Negra.